El Dios de la Juventud se quedó conmigo para siempre La edad no importa, es efímera Lo importante es quedar joven siempre Hoy domingo 28 de enero Aquí en el frío con un sol radiante Me vienen las ganas de vivir Me viene el gran deseo de salir ¿Qué confort te puede dar el sol? Un día delicado, puro, radiante Dicen que febrero es un mes frío Pero con este sol del frío me río El Dios de la Juventud se quedó conmigo para siempre La edad no importa, es efímera Lo importante es quedar joven siempre Y ya queda menos para primavera Cuando los campos se alegran Cuando las flores bailan al viento Cuando en el aire ya no hay lamentos Procuraré hacer este día primavera Aunque estés lejos estarás a mi vera Y daré mi rueda de fortuna El amor cuando es amor Nunca desesperar El Dios de la Juventud se quedó conmigo Para siempre La edad no importa, es efímera Lo importante es quedar joven siempre Hoy domingo 28 de enero Aquí en el frío con un sol radiante Me vienen las ganas de vivir Me viene el gran deseo de salir Qué confort te puede dar el sol Un día delicado, puro, radiante Dicen que febrero es un mes frío Pero con este sol Del frío me río Y ya queda menos para primavera Cuando los campos se alegran Cuando las flores bailan al viento Cuando en el aire ya no hay lamentos El Dios de la Juventud se quedó conmigo para siempre La edad no importa, es efímera Lo importante es quedar joven siempre